¡Suscríbete! Váyase de este pueblo a la que puede. Después Elena va a tapar los caminos y va a quedar atrapado como todos. Este es el Dr. Pusa y este Don Cosme, pero este otro... Ahora quiero saber qué es lo que hace Eugenio. ¿Qué es lo que hace durante el día mientras yo no lo veo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Que se entere de todo para después matarlo? Te voy a dictar una carta pidiendo que te exoneren. ¿Que me quede, señor? Que te eches, pelotudo. ¿Nunca te colgaron de los pies? No, comisario, por favor. ¡Comisario! Conseguíme, dime, doctor. Ya puedo pagarte. ¡Es mentira! ¡Es mentira! Necesito que me dé vista. Vamos a ver qué opina el jurado. ¿Por qué decís? ¿Eh? ¿Eh? ¿Te dice la verdad? Eso no. ¡Fantástico! ¡No! 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 ¡Ya sé que Don Sol en dio la orden! ¡¿Pero quién disparó?! ¡¿Quién disparó?! Estaba así como ahora. El día que mi mujer se fue y se llevó todo. Esa tarde aparecieron las orcas. Tengo que volver alguna vez. ¡Suscríbete al canal!